Esta es una difusión de Casa Bíblica Argentina. Saludar a todos a través de esta difusión, rogando a nuestro Dios que cada uno de ustedes se encuentre bien. En esta oportunidad estaremos meditando el libro de Hebreos capítulo 2, versículo 11 al 18. Todos alguna vez hemos pasado por alguna situación difícil, quizás no de la misma manera o de la misma forma, pero situación al fin. ¿Alguna vez has pasado hambre? ¿Has estado triste? ¿Has llorado por una pérdida familiar o de algún amigo? ¿O tu mejor amigo, a quien más apreciabas o lo considerabas como tu hermano, te ha traicionado? ¿O no has tenido lugar físico donde dormir? Quizás hay muchas situaciones más, pero déjame decirte que hubo un hombre que pasó por estas circunstancias, que sufrió las mismas aflicciones que todos pasamos. Es nuestro Señor Jesucristo, y como Él mismo sufrió y fue puesto a prueba, ahora puede ayudarnos cuando somos puestos a pruebas. Dice el autor a los hebreos, en el capítulo 4, versículos 15 y 16, Pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque Él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que Él jamás pecó. Verso 16 dice, Quizás los problemas o dificultades te agobian y decís que son muy pesados, y hasta has pensado en batallar solo. Pero hay una buena noticia de parte de nuestro amado Jesús, que nos dice en su palabra, Dejen todas sus preocupaciones en Dios, porque Él se interesa por ustedes. El Señor conoce nuestra débil naturaleza, nos dio su Espíritu Santo, que nos ayuda en nuestras debilidades, y nos ha dado todos los recursos, toda la armadura para poder resistir. Entonces, queridos hermanos, cada vez que enfrentemos situaciones difíciles, pensemos que a Jesús no le es indiferente en nuestro padecimiento, y está pronto para ayudarnos. Él es nuestro sumo sacerdote en quien podemos confiar, porque sabemos que Él nos ama. Él es nuestro ayudador, nuestro libertador, nuestro descanso. En Cristo está la verdadera libertad. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas una hermosa semana.